muy buenas amigos culés que tal estamos bombazo de última hora en nuestro querido y amado barcelona atención a esta noticia bomba de última hora una fuente muy importante y muy cercana al club acaba de informar que si por algún motivo o otro araujo no renueva por el barcelona el barça ya tendría atado a un gran sustituto recordemos que el gran objetivo del barcelona sigue siendo renovar araujo pero si araujo y sobre todo su representante siguen pidiendo un dinero que no puede pagar el barcelona atención el barça va a fichar como sustituto al otro central del chelsea el alemán rudiger el barça ya se habría puesto en contacto con el agente de rudiger por si araujo no quiere renovar yo sinceramente voy a ser sincero como siempre lo soy mi canal a mí me gustaría y deseo que araujo renueve por el barcelona pero lo que está claro que nadie puede estar por encima del club ya lo dejó claro la porta si araujo sobre todo sin su representante se empeña en pedir un pastizal al barça me parece extraordinario que el barça fiche a rudiger como sustituto estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo